El Polideportivo Recreo jugará una de las semifinales del torneo promoción de básquet categoría mayores. Esto será el domingo en la ciudad de Fran. Va a estar enfrentando Atlético Fran. Y lo tengo en línea, lo voy a saludar a Gastón Borsone, una de las grandes figuras del equipo que dirige Alejandro Méndez. Gastón, buen día. Eduardo Asoge te saluda. Somos el mundo. Buen día a usted, Eduardo. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cuántos años tenés? Dieciocho. Me decía Alejandro que te está utilizando como interno, ¿no? Estás trabajando de ala pivot. Explícanos específicamente cuál es la función de un ala pivot. Bueno, la función del ala pivot básicamente se interpone mucho con la del pivot, que suelen ser los hombres más grandes de la cancha, ¿no? Que, bueno, en su actividad lo que tiene que hacer es plantarse en la zona y, bueno, generar el juego contra los hombres grandes y, bueno, aguantársela en la zona para poder generar esos puntos. Y, obviamente, te tenés que bancar mucho el choque. Claro. Y tenés que ir mucho a lo duro. Tenés una altura importante. ¿Cuánto medís? Un metro ochenta y ocho. Bueno, la liga es muy competitiva, ¿no? Hay equipos poderosos realmente, Alumni, bueno, está Arroyo Leyes, Almagro de Esperanza, con toda la historia detrás, ¿no? De Almagro. Y también está Atlético Fran, el rival del domingo 21 horas. Hablame de la final específicamente de este domingo a las nueve de la noche. Bueno, estamos ansiosos, la verdad. Es un equipo que no sabemos mucho. Es un equipo que, obviamente, va a estar completo, va a estar preparado para lo que es una semifinal. Y, bueno, nosotros también preparándonos mucho, con incertidumbre también, porque no los conocemos justamente. Entonces, nada, con la mejor de las emociones y tratando de darlo todo para esa primera ida y después, bueno, para lo que quede acá en el poli y en la vuelta. El partido se juega, insisto, el domingo 21 horas. Bueno, ¿cómo están trabajando en esta semana? ¿Ha sido una semana especial o el régimen de entrenamiento es el mismo que llevaron adelante durante todo este primer semestre? El régimen como tal es el mismo. Venimos de unas semanas complicadas, ¿viste? Porque, bueno, primero se pintó la cancha, después, bueno, estuvo el evento de la selección, lo cual interpuso un poco el entrenamiento. Pero, en base a eso, igualmente, le seguimos metiendo, le seguimos dando y seguimos para lo que nos toca, que es ese enfrentamiento en la semifinal. ¿La revancha será una semana después? ¿Ya tienen día y horario? La revancha va a ser el día miércoles, en el poli. El horario todavía no está confirmado, pero es ese día. Bien, es bueno saber esto porque le vamos a dar la trascendencia que merece este evento, este partido, porque están jugando semifinales, ¿eh? Que no es poca cosa porque este año ustedes debutaron y ya están en instancias finales. Sí, fue una etapa muy complicada, dado que, bueno, el equipo también es nuevo, también estuvimos mucho tiempo inactivos y también fue un año de puro conocimiento. Pero, ya también es algo complicado porque todos los demás equipos conocen su juego, conocen sus maneras de hacer las cosas y nosotros, aún así, tratamos de ponerle la mejor onda y, bueno, tratando de que salga todo como lo planteamos. ¿Quién influyó para que seas jugador de básquet? Porque tu viejo, me imagino, habrá intentado que juegues al fútbol, ¿no? Porque él es futbolero. Pero, ¿cómo llegás a esta disciplina, que te atrape el básquet? Sí, mirá, es como todo chico, un día hacés un deporte y después, bueno, es lo que te queda por toda la vida. El fútbol realmente nunca fue algo que me atrajo, pero, bueno, quedé con el básquet, quedé con esa influencia por estar jugando con mis amigos, amigos de la escuela que me acompañaron. Y después, bueno, un profesor muy particular que marcó mi infancia, que fue Fabricio, que mandó un saludo. Fabricio Serra, fue el fundador del básquet aquí en la ciudad de Recreo. Sí, sí, fue uno de los primeros que hizo que el básquet me gustara, me atrayera desde chico. Y después, bueno, José Villara, con quien también pasé mucho tiempo, y ahí fue más la competitividad la que me hizo que me guste más este deporte. Claro. ¿Tenés algún referente en el básquet? ¿Qué sé yo? A mí, por ejemplo, me encantaba el Chapo Nozioni. ¿Tenés algún espejo donde te mirás? Sí, mirá, como jugadores nacionales, la verdad que tenés muchos referentes, muchos ídolos, de la generación dorada, por ejemplo, Escola, Ginóbili, tenés muchísimos. Como tal reflejo, si te soy sincero, no tengo uno en especial, pero son jugadores que le tengo mucho aprecio por toda la historia que tuvieron en el básquet de Argentina. Gastón, la última. Bueno, ¿tenés algo para agregar a esto? Me contabas ayer que hay un evento el domingo en el Polideportivo. Sí, bueno, aparte de lo que es la liga como tal, tenemos un evento deportivo que lo hacemos con unos compañeros, Recreo Básquet se llama, ya por suerte tomó una trascendencia importante en lo que son torneos en general de básquet. Lo hacemos este domingo 30 en el Polideportivo, y nada, los esperamos, la entrada es gratuita, pueden ir a pasar la tarde, y vienen muchos equipos de otras zonas, así que va a estar buena la tarde. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales? ¿En Instagram? ¿En Facebook? Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Recreo y un Bajo Básquet, y ahí van a tener toda la información sobre lo que son los torneos, los horarios, todo, todo. Gastón, fue muy importante hablar con vos, te mando un abrazo grande, y bueno, el domingo, toda la suerte, en Fran, esta semifinal entre el Polideportivo, la Escuela de Básquet del Polideportivo Municipal, y Atlético Fran, un abrazo grande. Un abrazo grande, muchísimas gracias a usted, y bueno, a dar lo mejor el domingo. Un abrazo grande, muchísimas gracias.